¡Suscríbete! Tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Yannifer López Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Hoy vamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Iron Man, dame un minuto contigo disfruto Se envuelve y me deja bruto Si me das la verde que ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente le pone ardiente Se pega y en el oído me susurra Aún si venga tu sala o falda máscara combina con la blusa Vete en mi mente como un incruza Solo digo que lo haga y no se regrusa Dame más Yo me llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no se los quedaría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar ¿Tú me sorprendió la casa? ¿Ves que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa? Me quiere envolver en la locura ¿Ves que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa? Me tiene envolver en la locura ¡Sube la adrenalina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!